¿Tienes problemas para vender tu producto o servicio? ¿Te gustaría vender más? ¿Deseas tener más control en tus ventas? Ven a escuchar cómo puedes vender más, hablando menos, en tu curso de neuroventas. Tú vas a mirar cómo sí puedes lograr transformar tu negocio. Este jueves 19 de octubre a las 5 de la tarde, en el Salón Carlos Casuga de la Canaco Cárdenas. Pide más información al WhatsApp 937-169-3075 o entra a www.menteempresarial.club. Venta de boletos en ópticas enfoque óptico 2010 en calle Galeana 305. Tu curso de neuroventas con Pedro Orcasitas, asesor de neuromarketing. Ven y vive esta experiencia. Cupo limitado.